El dirigente opositor y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia, Yubran Suazo, fue detenido por autoridades policiales de Masaya. Ahora se encuentra bajo un proceso de investigación, informó el abogado Maynor Curtis. Fueron muy amables los oficiales que nos atendieron, de forma bastante rápida nos dieron información sobre él. Nos dijeron que él está en un proceso investigativo y que hasta concluir las 48 horas la policía va a saber si lo van a poner en libertad o si hay algún mérito para procesarlo. Por lo tanto, pues debemos de esperar esas 48 horas y posteriormente saber qué es lo que va a pasar. Hay esperanza pues que sea como una confusión o un error que lo hayan detenido a él, pero posteriormente a las investigaciones Dios quiera que todo sea claro y que él sea puesto en libertad. Su estado de salud, su condición física, ¿cómo está doctor? Entendemos que la detención fue un poco violenta según los relatos de los familiares. Bueno, en cuanto a la situación física de él, no lo pude ver, pero sí los oficiales nos informaron que si acaso él tenía algún tipo de problema, lo iban a atender los médicos que asisten allí a auxilios judiciales. E incluso les pedimos proveerle las pastillas para la presión alta y nos dijeron que no nos preocupáramos de eso, que ellos tenían médicos y si ellos consideraban que él necesitaba su medicamento diario, lo iban a proveer sin costo alguno. Entonces que nos despreocupáramos de eso y que posteriormente al concluir las investigaciones, pues ellos iban a tener noticias o íbamos a tener noticias de parte de los oficiales de la Policía Nacional. Esta es la segunda ocasión que Suazo es detenido por su involucramiento en activismo político de oposición al gobierno del presidente Daniel Ortega. Tengo la confianza que una vez que se hagan las investigaciones se aclaren que Yubran no tiene que ver nada, pues eso es lo que esperamos, que arrojen los actos investigativos de la Policía Nacional y que se compruebe que haya sido un error simplemente y pueda hacer regresar con sus familiares. ¿Podríamos decir que hasta el momento se han apegado la ley, las autoridades policiales con esta detención y consulta? Bueno, yo te puedo decir que sí, que no considero en este momento que ya han habido algunas violaciones trascendentales de derechos humanos. Simplemente la policía estaba haciendo una investigación, llegaron a capturarlo a él y probablemente se van a dar cuenta que hubo un error una vez que concluían los actos investigativos de la Policía Nacional. Marcos Medina, Noticias 12.